Los comerciantes de San Pedro están sufriendo un fenómeno que pensábamos que era solamente de aquí, de la capital y de Gran Asunción, las bolsoneras, y están bastante cansados de sufrir las consecuencias de sus visitas. Nuestro compañero Carlos aquí no tiene más detalles de lo que ocurre en San Pedro. Buen día, Carlos. Buen día, Pito. Es así, de un tiempo a esta parte han aparecido en varios comercios del departamento de San Pedro, las conocidas como bolsoneras, mujeres que se hacen pasar como clientas de algún centro comercial, de algún supermercado, y aprovechan la ocasión para poder esconder entre sus ropas productos varios, como este caso, donde dos mujeres ingresaron a una casa comercial y comenzaron a esconder entre sus ropas, entre sus prendas de vestir, varios productos. Sin embargo, no se dieron cuenta que ya estaban siendo vigiladas, porque no sería la primera vez que hacían en este mismo comercio de Santa Anís. Al llegar a la casa fueron verificados justamente por guardias de seguridad del lugar y sacaron de entre su ropa varios productos, varios artículos. Y allí nos decían justamente la gente, específicamente los guardias de seguridad, que ya en ocasión anterior estas mismas personas se llevaron varios productos y ya después ellos pudieron observar a través de las cámaras de seguridad del local. Pero esta vez fueron sorprendidas y no es la primera vez misma situación. Y viven los comerciantes de la zona de Santa Rosa, de La Guaraí, esta gente no son de la zona, son personas que vienen principalmente hacia la capital del país para cometer estos hechos, recorriendo los locales comerciales del departamento de San Pedro. En este último caso que veíamos en las imágenes ocurrió en un supermercado de Santa Anís. Sin embargo, el propietario de este local no presentó denuncia formal ante la policía, por lo que las personas, en este caso, las mujeres que estaban, por cierto, embarazadas, fueron liberadas nuevamente. Bueno, ya me llamaba la atención el hecho de que ocurra con tanta frecuencia en San Pedro, ¿verdad? Y como aclarabas, son personas que van desde la capital para hacer estos golpes. Bueno, dos mujeres embarazadas, es muy triste realmente la realidad que estamos viviendo. Pero bueno, Carlos, te agradecemos mucho por este informe, ¿sí?